Que logremos salvar, mantener la coalición. En primer lugar, Pedro, eso no es izquierda. Eso es un autoritarismo, es un nacionalismo retrógrada que nos lleva a tiempos que ya se fueron. Porque esa es su mentalidad. Él no respeta instituciones. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy con Jesús Zambrano, a quien saludo esta mañana. Querido Jesús, buenos días. Buenos días, Pedro, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, como siempre. Igualmente, Jesús. Veo que la postura del PRD con respecto de la Alianza Vá por México en función de la reforma a la industria eléctrica sigue fija y firme, aunque las reacciones a la propia ley, ya estudiándola. Son tremendas, Jesús. A todo esto, ¿habrá la capacidad de Vá por México para contener esta ola que aparentemente va a tratar de aplanar y arrasar con todo? Pues yo tengo la confianza de que así termine sucediendo. Es decir, que logremos salvar, mantener la coalición y que no pase esta reforma regresiva porque no le va a hacer bien al país, no le va a hacer bien a la sociedad mexicana. Entonces, digamos, la pones en la balanza y tiene nueve a uno, si es que tiene uno a favor, nueve en contra, de cosas negativas. Y bueno, ya en el PRI, aun cuando ciertamente la dirección nacional de ese partido ha dicho que esperará tomar la decisión a ver qué es lo que escuchan en los foros que se van a hacer de consulta, de escuchar a expertos, etcétera, etcétera, y luego ya tomarán la decisión, pues sabemos, tenemos información de que ya la mayoría de los integrantes del grupo parlamentario PRIista han dicho que definitivamente no van a ir a favor de la reforma. Y ayer incluso se reunieron los varios expresidentes PRIistas diciendo justamente que de ninguna manera van a apoyar que el PRI vote a favor de esa reforma. Entonces, yo tengo la confianza de que finalmente, si es verdad que van a escuchar a especialistas, a cámaras empresariales, pues van a terminar admitiendo que no hay ninguna razón para que se vote a favor y al mantener esa posición o asumir esa posición por parte del PRI, pues entonces la alianza, viendo hacia adelante, especialmente viendo hacia el 2024, se mantendrá, Pedro. Esta es mi valoración. Es tu valoración. Yo me imagino que lo habrás meditado muchas veces. ¿Qué es lo que pudiera estar pasando por la mente del presidente y de Morena para promover esta ley tan regresiva, tan fuera de contexto? O sea, estamos ya realmente hablando de una izquierda, porque tú eres un hombre de izquierda y te respeto. Yo creo que hay una izquierda razonable y hay una izquierda extrema. Y esta división marca una pauta tremenda en la que estamos viendo aquí una izquierda irreductible que pareciera que estuviera empeñada en acabar con perspectivas para nuestro país. Cuando más estamos necesitando conciliar con los intereses más fuertes que tenemos, empezando por nuestro vecino del norte. ¿Qué es lo que estará animando al presidente López Obrador a proponer este tipo de cosas? Pues es que, en primer lugar, Pedro, eso no es izquierda. Eso es un autoritarismo, es un nacionalismo retrógrada que nos lleva a tiempos que ya se fueron, quieren regresarnos, pero además con una actitud absolutamente autoritaria. Y López Obrador piensa que echando la opinión, según él, la opinión pública en contra, diciéndole a la gente, miren, es que tiene todo esto de positivo y estos no quieren aprobarla y generar entonces una reacción de rechazo, de condena popular hacia los partidos, hacia los legisladores que no votarán a favor, porque esa es su mentalidad. Él no respeta instituciones. Él no, para él, él tiene la razón. Y entonces, los demás están equivocados. Él es el que tiene el verdadero sentir del pueblo y así hay que echar para adelante todas sus propuestas. Pues Jesús, yo espero que, yo sé que estás moviéndote por toda la República Mexicana. De hecho, en este momento estás a punto de despegar en un avión que te llevará a parte de lo que es tu destino ahora como presidente nacional del PRD. Te pido que sigan muy firmes en esta idea y que haya una actitud inflexible y que la alianza no se resquebraje, porque eso sería verdaderamente peligroso para México. Te mando un abrazo y te agradezco mucho que hayas tomado esta comunicación.